Sí, creo que no hemos, y gráveme don David, creo que no hemos sido lo suficientemente duros, lo suficientemente punzantes con nuestros comentarios sobre las imágenes que llegaron desde la frontera entre México y Texas ayer. Lo que vimos ayer con este grupo de, bueno, grupo es un decir, cientos y no es que miles de haitianos, sobre todo haitianos, pero hay hermanos de todas partes y también habrá mexicanos, porque los mexicanos no dejamos de cruzar hacia Estados Unidos. Me acabo de enterar de un par de conocidos que se fueron, a buscar la vida a Estados Unidos. ¿Cómo? Como pudieron. Lo que pasó ayer en la frontera raya en lo inhumano. Y es la primer potencia del mundo la que dice defender los derechos humanos. Y nosotros tenemos que levantar la voz, como tal vez no lo hagan otros medios de comunicación, pero por congruencia tenemos que decirle lo dramático de la situación. Y ustedes dirán, pues ¿quién le manda a los haitianos irse a Estados Unidos? Bueno, lo mismo se podría decir de tu hermano, de mi tío, de nuestros amigos. ¿Quién le manda a los mexicanos irse a Estados Unidos? Esa es una respuesta muy pendeja. Porque lo que vimos ayer es inhumano. Así hubiera sido la víctima un mexicano, un salvadoreño, un afgano, un chino. Hombres en caballo, a caballo, atacando a personas a pie desarmadas. Los temibles Rangers de Texas en todo su esplendor. Y ese país al que buscan entrar es el que va por el mundo buscando justicia, respeto a los derechos humanos. Y hoy el presidente de ese país fue a la Asamblea General de la ONU y no dijo nada. A menos que usted me diga algo sobre esto. Le voy a pedir a Toño que me ayude a buscar a ver si en el discurso de Joe Biden, a lo mejor yo estoy siendo muy injusto, dijo algo sobre esto. Para eso le pido su opinión a la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos